Así los codos, los codos sobre la mesa, nunca. Los antebrazos, sí, de buena educación, tener los antebrazos así, para después tomar el cubierto elegante. Mili, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué? Que me sienta en la mesa, dijo. No, en la mesa no. A la mesa. Eso fue al comienzo, pero ahora estaba hablando de los antebrazos. ¿Los ante qué? Mili, ¿qué estás pensando? Ay, doña, le puse una pregunta. Dice lo que quieras. Sí. ¿Cómo le digo? Cuando una minita le dice a un chabón que le pasan cosas, ¿no? ¿Qué cosas? Bueno, cosas, ¿qué importa? Que cosas, le pasan cosas. Que está enamorada, por ejemplo. Sí, por ejemplo, por ejemplo. Como ejemplo está bien. ¿Qué pasa? Nada, el tipo, ¿qué le tiene que contestar a ella? El tipo no. El hombre debería contestarle, te amo. Pero eso es algo que jamás escucharás de su boca. ¿Por qué? Porque los hombres padecen de machismo incurable. Las mujeres sí decimos, te amo. Y ellos como mucho te contestan, yo también. ¿Ve? Yo también. ¿Por qué? ¿Por qué les cuesta tanto decir te amo o te quiero? Porque somos unas estúpidas. Y esperamos que nos digan lo que jamás nos van a decir. Entonces, ¿cómo, cómo hace una mujer para saber si él... Doña, ¿cómo hago para saber si un hombre está enamorado de él? Como nada. Todos soñamos. Al menos las mujeres lo hacemos. A ver, contame. ¿Qué soñás para vos? No, nada. ¿Qué sé yo? Como soñar, sueño todo el tiempo, pero... Cosas raras. ¿Qué son cosas raras? A veces sueño que... Que me voy a casar con un príncipe azul. Ah, y eso es un sueño raro. Y claro que sí, que soy la cenicienta, yo. ¿Cómo me voy a casar con un príncipe azul? ¿No me vio? Vos sos empleada. Y ante todo sos una chica que tenés derecho a soñar con todo lo que quieras. ¿A soñar? Sí, a soñar. Sí, 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 sí. Que se cumplan todos tus sueños también. No podés ser una gran dama. Ah, y se doñó una dama yo. Jamás. ¿A que no? No. Mira, abrí ese cajón y vas a encontrar una foto. Muy, muy, muy vieja. Tráemelo. ¿Este primero? Ajá. ¿Esta es la foto amarilla? Esa es amarilla. Mi Dios, qué vieja que es. Te voy a... a mostrar algo que va a sorprenderte. ¿Ves? Esta soy yo. ¡Qué linda! Dice que está acá, ¿quién es? ¿Su padre? No. ¿Su abuelo? No. ¿Quién es? El patrón. ¿El patrón? El patrón de mi madre. ¿Ves? ¿Ves esta... esta mucama que está acá sirviendo? Sí. Esta era... mi madre. su mamá era... sirvienta. ¿Eh? ¿Pero ves que yo tengo la frente... bien alta? ¿Eh? Mi madre... nunca se animó a soñar. Murió tan joven la pobre. En cambio yo sé. Yo soñé... y me ayudaron a soñar. Mira, él... el patrón era un hombre... muy, muy bueno. Él fue mi padrino. Con él... aprendí a crecer. ¿Escuchaste bien lo que te dije? Crecer. No agrandarse. En la vida hay que crecer. ¿Entendiste? Sí. Y te voy a decir una cosa. Cuando encuentres tu príncipe azul... yo voy a ser tu madrina. ¡Ahora, mujer! ¡En serio!